Es muy importante desde el Frente Amplio, un conjunto de compañeras y compañeros, profesionales, universitarios y personas que están integrados en la comunidad y en la sociedad, que pudimos elaborar las 23 propuestas, que se va a ir enriqueciendo, incluso esto no es un trabajo acabado, sino que es parte de un diálogo social que también lo planteamos como la primera medida que se va a llevar adelante. Después, como segunda medida que establecimos es un compromiso ciudadano por la vida, que ahí en realidad tiene que ver con el manejo de la información, que sea sincera, que sea veraz en el momento oportuno, y eso también se lo planteamos al Intendente, a la vez de tener un plan de comunicación para que la población toda también establezca cuáles son las prioridades y cuáles son las necesidades. Dentro de esta situación sanitaria, donde en realidad, si bien empieza desde el punto de vista de salud pública, porque es un problema de salud pública, pero es multidimensional. Y de ahí es la riqueza que ha tenido este grupo, donde hay abogados, contadores, hay ingenieros agrónomos, médicos, personas que están en contacto con organizaciones sociales, y de ahí es la mirada, porque este problema es multidimensional, como decía el presidente del Frente Amplio. En ese sentido es que se plantean también, más allá de las medidas sanitarias, que tienen que ver con el fortalecimiento del primer nivel de atención, con el fortalecimiento del NIS, para no saturar los CTI, más allá de que existen las camas, no saturarlos. También lo que tiene que ver con el plan de vacunación, ahora estuvimos intercambiando de cómo llegar de la mejor forma, y en eso hay que ser bien enfáticos del Frente Amplio, estamos convencidos del plan de vacunación y de la vacuna. ¿Por qué? Porque hay profesionales que están en la comisión asesora de vacunación, que asesoran gobierno tras gobierno, y en eso el Uruguay tiene un reconocimiento internacional. Y eso hay que decirlo claramente, porque en definitiva nos va la salud de todos y todas, en Paisandú y en el Uruguay. Después una serie de medidas económicas y sociales, en lo que tiene que ver con poder ejecutar el fideicomiso lo antes posible, y con prioridad para las personas de Paisandú. Una de las medidas que establecimos, o que proponemos, es que la mano de obra, por lo menos el 95% sea mano de obra sanducera. Eso también se tendrá que acordar con las empresas, pero bueno, es un planteo que lo hacemos desde la fuerza política, porque entendemos que en definitiva están los recursos, están los recursos financieros, que también es parte del documento que entregamos por dónde financiar esto, no son propuestas aisladas, sino que es una serie de propuestas que tienen un financiamiento del fideicomiso, lo del presupuesto de la semana de la cerveza, lo del presupuesto del carnaval. O sea, hay recursos como para poder implementar estas medidas. Brevemente, pero entendemos que corresponde. Estas medidas fueron presentadas en la tarde de hoy por una definición política del Frente Amplio, en primer lugar al señor Intendente. Como lo hemos manifestado, somos una fuerza política de nuestros 50 años de fundación, una fuerza política constructora, una fuerza política que ha estado 15 años en el Gobierno Nacional y 10 años en el Gobierno Departamental. Y a partir de ahí, como lo hemos planteado también en esta sala, en la primera entrevista que nuestro Frente Amplio tuvo con el señor Intendente, el planteo de que estamos para aportar, con la diferencia que tenemos, por supuesto, pero con los aportes que nosotros entendemos, y más en esta situación de pandemia y en esta situación social y laboral que vive el país y el departamento, donde sin duda que lo urgente es la gente. Con medidas que son claras, que son concretas, que a nuestro entender son realizables, que están financiadas y por eso destacamos lo que fue ese equipo de trabajo. Pero además, con varias de esas propuestas que fueron llevadas adelante en los periodos en los cuales el Gobierno Departamental, desde marzo del 2020 al mes de noviembre del 2020, estaba conducido por esta fuerza política. Varias de esas medidas fueron implementadas, varias de esas medidas fueron llevadas adelante, varias de esas medidas fueron financiadas en ese periodo de la pandemia, mientras el Frente Amplio era el Gobierno Departamental. Entonces, por eso entendemos nosotros, por supuesto, que quedamos abiertos a discutir las mismas, no solamente con lo que sea institucionalmente la Intendencia del País Andú y el equipo del Gobierno del señor Intendente, sino sin lugar a dudas en hacerlas conocer a distintos ámbitos de la sociedad, gremios y demás. Sí, queríamos destacar que en realidad comenzamos hoy la presentación de este documento que recoge la acumulación también de experiencias de compañeros y compañeras que en este tiempo atrás han participado en distintos ámbitos y que en forma solidaria y como corresponde, no nos guardamos los conocimientos, sino que los volcamos, a pesar de que el Frente Amplio en este momento no es Gobierno ni a nivel nacional ni departamental. Nos parece que la ciudadanía requiere gestos de todo el sistema político que hagan que el centro sea la gente y en función de eso es que hacemos estos aportes, que lo presentamos hoy en primer lugar al Intendente Departamental, pero que luego el camino a transitar es con las distintas organizaciones sociales, nos vamos a reunir con la Intersocial, también con los otros partidos políticos, con el Centro Comercial Industrial del Paisandú, con las distintas instancias sociales que hacen el quehacer de nuestro departamento, porque en realidad la preocupación principal es la salud y es el trabajo. Y quienes tenemos responsabilidad política, estamos transitando también en todo este tiempo, y hoy lo hablábamos con el Intendente, cuando él en su rol de diputado marcaba que la principal preocupación que tenía en este departamento era el trabajo, sigue siendo la principal preocupación agravada en este caso por la situación sanitaria que estamos atravesando. Y quienes tenemos responsabilidad, ya sea la Junta Departamental, en nuestro caso la Diputación, como la Fuerza Política, sabemos que estamos siendo permanentemente convocados por distintos colectivos que están siendo afectados cada vez más por esta situación por la que estamos atravesando. Y que lo que requieren las respuestas, no solo ser escuchados como lo hacemos, una y otra vez nos juntamos, sino que también tenemos que ser capaces de elaborar propuestas, como lo hizo nuestra Fuerza Política, y poner la consideración de la ciudadanía, que los sanduceros y las sanduceras sepan que se nos da cuenta. Gracias.